Hola, mi nombre es Jerónimo Caricio y hoy les vengo a hablar de la influencia que tiene el cine entre los jóvenes. Desde sus orígenes, el cine ha actuado siempre como un modelo conformador de actitudes y estilos de vida. Hoy en día, el cine ha legitimado conductas y percepciones de la realidad que antaño provocaban el rechazo o la discrepancia de la mayoría de la población. Ante esta crisis en la educación y en los valores, el cine adquiere cada vez más protagonismo como instancia educativa de los jóvenes. El cine puede tener sus peligros, pero puede también inspirar, aportar valores y provocar en una dirección enriquecedora y positiva. A pesar de que su función principal es la de entretener, el cine ha demostrado generar una influencia muy directa en las personas. Al igual que la música, una película es capaz de despertar sensaciones y emociones, lo cual muchas veces condiciona nuestra forma de actuar ante situaciones de la vida cotidiana. Cuando vemos una película, nos alegramos, sufrimos, nos asustamos, nos identificamos con alguno de los personajes y vivimos en carne propia sus aventuras y experiencias. Ello se convierte en un factor de aprendizaje que aplicamos en nuestras propias acciones. La presencia de un negro o de un personaje con el cual nos sentimos plenamente identificados suele influir en la forma en que nos comportamos. Los gestos, actitudes, acciones y ademanes que son propias del papel que están representando el actor o actriz son muchas veces imitados, sobre todo por los niños, adolescentes y jóvenes, cuya personalidad está aún en formación. Este tipo de aprendizaje se da tanto en factores positivos como negativos. La influencia puede llegar al punto de imitar el vestir de personaje, así como lo que come o bebe. Cuando una película logra cierto éxito comercial, es capaz de establecer nuevos patrones de moda, aumentar el consumo de algunos productos que son usados o mencionados en la producción, e instaurar formas de comunicación entre las personas. Muchas veces, ver una película, conocer sus personajes, su estructura o líneas de diálogo, permite formar grupos que se identifican y comparten los mismos intereses, intercambian opiniones e interpretaciones del film, y forman comunidades de fans dispuestos a consumir todo aquello relacionado a la obra, eventos de nacimiento y souvenirs incluidos. ¡Gracias!